Reinaldo, el Pidio Stop, establecimiento del Guayacán, 30 vacas con cría, cruza pelos varios. Vaca con cría, son 30 con 30, los terneros tienen 30 a 60 días de vida. La leonesa, Chaco, 30 y 60 de la carga, el plazo se entregan sucio a 40 kilómetros de la leonesa. Mario, Jiménez, la filmación, ahí están. Garra, pata, sí, mío, mío, no, vaca con cría, negocio, vendemos lo que pisa, los escucho que vale que dice que le ponemos cuánto, la edad de la vaca usada. Dale, ¿qué le ponemos? ¿Cuánto? Vaca con cría, el que quiera hacer el negocio, desteta, engorda la vaca o ni la engorda hoy en día. ¿Cuánto? Oferta, plata arriba. Lo del domingo son solo sensaciones, muchachos, las cosas van a seguir igual, hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo, pase lo que pase, dale, vamos. Es el único lote de vaca con cría. ¿Cuánto? ¿Oferta? ¿Avisan? ¿Sí o no? Gracias, 10.000 pesos, arranca y va. 10.000 y 1.000, 10.000 y 1.000, 10.000 y 1.000, 10.000 y 1.000, 10.001, 10.002 y en 10.000 pesos y vendí. No, arranca acá, Carlos, que lo marco. 10.001, 10.002, 10.000 y vendí, fue. ¿Los espero, muchachos? 100, 200, ahí era cortita, gracias, Carlos, por la mano. 100, 1, 100, 2, gracias, Carlos, igual. 10.100 pesos, va, fue y los vendí, un regalo. Gracias, Gaby. 5 son las preñadas. Sí, pero son vaquillonas. Chambur, María Regina, establecimiento María Regina, son 45. 5, brangus, hay 9 colgadas en el lote, preñé de 6 meses, hay algunas vacas con cría, hay algunas con cría, claro, ahora entiendo. Vera, Santa Fe, 30 y 60 días, inseminadas con todos los brangus negros y colorados, están preinmunizadas con una dosis de Inter Rafaela a 12 kilómetros de Vera sobre camino vecinal. Gabriel Piguín en la filmación y Ariel, che, qué lindo lote. Muy lindo lote, ¿qué valen, che? ¿Qué valen? ¿Los escucho? Negras y coloradas, brangus, muy lindas, che. ¿Cuánto? ¿Qué le ponemos? Los escucho, primer lote de vientres, preñado, 28, 27, yo arranco, lo que ustedes me digan. ¿27, 26? ¿5 y medio? ¿Los escucho, hay que arrancar? Yo arranco, lo que ustedes me digan. ¿25, 4 y medio, 24? Valores, me va a cagorda, muchachos. Con 30 y 60 días, dale. ¿Hay ofertas y no pasó el lote? ¿No pasó? Gabi, por las dudas, te espero. Te espero, cómo no, dale. ¿Qué hora es, che? Estamos bien. ¿Qué menos cuarto? ¿12? 12 menos cuarto. 12 menos cuarto, estamos en vivo, en directo. Desde Estancia, Nueva Valencia, Riachuelo, Corrientes, remate anual de Alegría. Vamos a estar vendiendo Brafford, Brangus y Brahman esta tarde sobre el río Paraná, lugar increíble acá en Nueva Valencia. Con muy buen plazo, genética de primer nivel, con flete gratis. Señores, arranco o los paso, dale. 22 mil pesos, arranco y va. 22, 2, 22, 2, 22, 2 y va. 22, 2, 22, 2 y va. Che, tienen en cuenta que si la mando a faena, vale más plata, ¿no? Clarito. 22, 2, 22, 2 y va. 22, 1, 22, 2, 22 mil pesos y vendí. Se va una. 22 mil pesos, se va dos. Es un crimen que haya arrancado en este valor. Y en 22 mil pesos y vendí. Se va una. Se va dos. Y en 22 mil pesos, va, fue, lo vendí. Se va. Es oferta. 22, 1, 22, 2, 22 mil pesos y vendí. Gaby, no te espero. Se va, fue. 22 mil pesos y vendí.